Aquí hay varias cosas importantes, la primera es, por primera vez yo coincido con algo en el senador Arias y es que las circunstancias económicas de los gobiernos de Santos, de Uribe, de Duque no son las mismas a las del gobierno de Gustavo Petro. Como lo recordaban aquí en el gobierno de Pastrana se pidió un cupo de 12 mil millones en el del presidente Uribe de 16 mil 500 en el primero y de 4 mil 500 en el segundo en el de Santos de 10 mil en el primero y de 13 mil en el segundo y en el presidente Duque de 14 mil. ¿Cuál es la diferencia? Durante el gobierno del presidente Uribe la economía creció en promedio 4.5 en la de Santos 4.6 y en la de Duque 3.34 en la de Petro pasamos de crecer 7.3 en 2022 a sólo 0.6 el año pasado y en el primer trimestre de este año a 0.7 pero adicionalmente se les olvida que en el gobierno Uribe nosotros enfrentamos la crisis financiera internacional del 2008 que se logró superar gracias a una audaz política anticíclica que le llevó a Oscar Iván Zubac a ganar el premio como el mejor ministro de Hacienda de América Latina y que además se acompañó la política de un recorte burocrático reestructuramos en el gobierno Uribe 464 entidades del Estado que representó un ahorro de 24.7 billones de pesos que eran el 5.36% del PIB y se les olvida también que es que en el gobierno del presidente Duque nosotros tuvimos que enfrentar una pandemia que nos llevó a un decrecimiento de la economía en 2020 de 7.2 pero a pesar de eso es importante recordar qué ha pasado con la deuda pública nosotros cuando llegamos al gobierno del presidente Uribe en 2002 encontramos una deuda pública en 23.5 que logramos reducir a 13.8 y la deuda total la bajamos de 38.1 a 22.6 esa deuda en el gobierno Santos pasó la pública de 13.8 a 21.8 y la total de 22.6 a 39.6 en el gobierno del presidente Duque la pública llegó a 30.2 y la total a 53.1 por pandemia este gobierno sin pandemia tiene la deuda pública de enero de este año en 31.2 y la total en 54% pero además lo que se ha dicho aquí es cierto se podría aprobar el endeudamiento sí y sólo sí se le entrega al país cuál es el compromiso con el recorte porque este gobierno no ha sido responsable fiscalmente y dicen que no tienen plata y anuncian que van a abrir 17 consulados y dicen que no hay plata y la revista Cambio que no es precisamente uribista en enero de este año denunció que Petro en dos años de gobierno se había gastado el 99% de lo que se gastó el gobierno anterior en eventos y por ejemplo cuánto han costado las cinco comisiones como embajadora de la primera dama y un largo etcétera como lo han dicho quienes me antecedieron en la palabra tampoco fue responsable la reforma tributaria y no lo fue porque esos excesivos impuestos obviamente van de la mano con mayor evasión y elusión y aquí lloran porque se les cayó la no deducibilidad de regalías pero es que no se pueden crear tributos contra la constitución y la ley y aquí lo advertimos hasta el cansancio en la reforma tributaria que era ilegal ese impuesto que evitaba o que impedía la no deducibilidad de regalías y adicionalmente le quiero recordar a alguien que me antecedió en la palabra y que fue un poco burlesco y grotesco que la palabra economía viene del griego o economía que quiere decir dirección y administración de la casa y claro Lula también es un gobernante de izquierda una izquierda sensata que defiende por ejemplo la exploración y la explotación de hidrocarburos gracias presidente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!